Te acabo de aplicar un ION Que es el paso número uno Me decías que tú traías tu cuerpo tenso Por tu trabajo Que te acaban de poner la vacuna La segunda Y sentías tu cuerpo tenso y como Adolorido Y ahorita como lo sientes Pues Lo siento normal pero Relajado O sea, he perdido Lo tenso a los brazos O sea, ya no me siento así como Como chocinaje Sí, cierto es que me sentía así como bien Como tenso Como que traigo el cuerpo así como cuando levanto pesas Ajá Y ahorita como lo sientes Me siento ligero No traías dolor Traía Pero ahorita Ahorita ando así como Como más Como más relajado Ajá Ya no te sientes igual, ¿verdad? De cómo llegaste Pues no De veras No te sientes igual, ¿verdad? No te sientes igual Pero ya no la ves